bienvenido a mi canal yo de Sabrosay suscríbete para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal hoy vamos a aprender a jugar con el tiempo también conocido como doblar el ritmo y para eso necesitamos el diagrama de figura y su valor vamos a usar sino repetición vamos a usar corchea vamos a usar semicorchea y vamos a usar fusa en 8 corchea vamos a tocar 16 semicorchea y en la misma 8 corchea vamos a tocar 32 fusa vamos a solfear lo primero vamos a leerlo poco a poco para que tengan para que tengan conocimiento y sepan cómo leerlo y cómo tocarlo vamos vamos aalar 1 2 3 y 4 taca 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 ok la semicorchea 1 2 3 y 4 taca 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 ok ahora vamos a las fusas Lento Dos, tres, cuatro Taca, 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 taca ¿Ok? Así que ahora vamos a hacerlo con la base del bongo Pero está mi vocabulario del bongo Que la base del bongo que sonaría así Taca, paca, taca, tuca, taca, paca, taca, taca, taca y suonaría de esta forma 1, 2, 3 y 4 ok, le dimos de lento a rápido ahora vamos a darle de rápido a lento recuerde siempre tener buena comunicación cuando vayan a hacer doblar el ritmo porque no pueden caer en el segundo tiempo del compán y en el tercero porque si no caen atravesados entonces la idea es siempre estar en buena comunicación y siempre estar pendiente del director como tal 1, 2, 3 y 4 ahí es donde van a empezar a doblar el ritmo como tal ok, vamonos de de rápido a lento 1, 2, 3 pam ok así que suscríbete a mi canal para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal y sabroset y así que suscríbete a mi canal y así que suscríbete a mi canal